Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro. Los Cabos a la Carta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en esta tarde de miércoles, miércoles ya, ya, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Y saludo, como todos los miércoles, a mi amiga y compañera Magdalena Torres. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecida de estar de nuevo con ustedes en este maravilloso ya mediados de febrero, que si nos está yendo este año rapidísimo y pues un mes de veintiocho días. Así es que, pues, a todos aquellos que están disfrutando de su quinceina, pues les va a rendir un poquito más o un poquito menos, no lo sé. Pero bienvenidos. Y en verdad que veo que los días se pasan rapidísimo, llenos de tanta actividad informativa. Y ya quisiéramos que hoy el señor gobernador tuvo una agenda llenísima esta mañana y con decisiones que trascienden con hechos, acontecimientos, con denuncias, con demandas de la sociedad que, pues, tienen importancia y que tienen urgencia de ser resueltas también, ¿no? Pues sí, y ahí están las protestas. Por cierto, el pasado viernes, si no me equivoco, ¿cuándo fue? El viernes o jueves, tuvimos una entrevista con Miguel Millán. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación y Administrativo, o sea, tanto los personal, intendencia, etcétera, de élites. Élites, usted sabe, es una de las instituciones educativas más importantes que tenemos en los cabos. El instituto de tecnología de estudios superiores, instituto tecnológico de estudios superiores de los cabos, y que, pues, está también, pues, digamos, subsidiado por el Instituto Nacional Tecnológico del país, y que es una, un plenado, ¿no?, nacional del país, pues, y nacional, y que, pues, nos había anunciado que hoy miércoles estallaría una huelga para mejorar las condiciones salariales, porque los maestros siguen teniendo problemas, creo que también por parte de lo que es el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección de los, de Baja California Sur, también hay problemas, hay protestas, porque parece ser que no tienen, pues, sus ahorros o algo así. Estamos esperando un castillo, que es el secretario de este sindicato a nivel Estado, nos diga qué está pasando. Pero lo que sí nos decía hace unos momentos Miguel Millán, secretario del Sindicato de Élites, es que siguen en negociaciones, y hubo un cambio de fecha, no va a ser para hoy, están, pues, aún negociando las condiciones, por otro lado, pues, están también abriendo ya las inscripciones, y ha habido problemas dentro de, de lo que es el, la organización salarial, para, con todo lo que es la parte administrativa del personal docente del instituto. Rijo, nada más que no es que se abran las inscripciones, de hecho, hoy se cierran las inscripciones para el ciclo escolar, a nivel primaria y secundaria, todo esto que se ha realizado en línea, precisamente el día de hoy, a las once cincuenta y nueve, se cerrará la, la página en la que los padres de familia pueden hacer sus inscripciones, se habla también de una deserción escolar desde el año pasado, muy elevada, y las listas de los, de los estudiantes, para el nuevo ingreso, y los que continúan sus grados escolares, pues, aparecerá de manera ya permanente a partir del mes de marzo, pero por lo pronto, el día de hoy, se cierran las, las inscripciones. Saludo también a Nancy Álvarez, nuestra productora, que está también ya al pie del cañón, con muchas cosas. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Magdalena, Armando, un gusto saludarles, al igual que a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por medio de Facebook Live, en los Cabos de la Carta y Cabo Visión Noticias, y sí, pues, estamos en un periodo de, de término de inscripciones, de hecho, pues, ya más de, de treinta mil alumnos fueron preinscritos para los niveles básicos de educación, y también ya iniciaron las clases presenciales en Baja California Sur, en la mayoría de las escuelas, en todos los niveles educativos, entonces, es muy importante estar atento también a los llamados de la Secretaría, de la Secretaría de Educación Pública, para que pueda ir a entregar los documentos para poder iniciar el proceso de inscripción de sus, de sus hijos o hijas, y también, pues, seguir, ¿no?, al pie de la letra las indicaciones de las escuelas, porque, como saben, pues, las clases están siendo diferenciadas, entonces, no se pierda, por favor, todas las indicaciones de la Secretaría, y hay que estar atentos, pues, precisamente para no perderse las clases que son virtuales y las clases que son presenciales, porque ese es un modelo híbrido. Además, cabe señalar que el año pasado, durante el ciclo escolar anterior, 2021, hubo una deserción de siete mil alumnos en el Estado. Imagínate nada más qué cantidad de jóvenes se quedaron sin estudiar, por cuestión de la pandemia, porque no tenían manera de integrarse en las clases en línea, o por qué perdieron el interés, vaya usted a saber, usted como padre de familia sabe mejor lo que, por lo que pasaron usted y sus hijos, pero es muy importante que esta vez se inscriban de nuevo y, pues, acatemos a la nueva realidad. Nuestros hijos no se pueden quedar sin estudiar y necesitan el esfuerzo de todos. Si son presenciales, si son en línea, como sea, nuestros hijos no se pueden quedar sin educación y tienen justo hasta el día de hoy, a medianoche, para inscribirlos, si es que usted no... Todos los esfuerzos que se realicen para más o menos llevar una vida, pues, como la de antes, que está todavía lejos, sin embargo, pues, no se puede cejar en el intento de mantener a los chavos, ¿no?, a los jóvenes dentro de lo que es el círculo de la educación y evitarles que entren en el ocio y en otras cosas que no son convenientes para la sociedad. Y eso siempre está al acecho, ¿no?, los medios de comunicación, o los juegos y todas estas cosas electrónicas y todas las influencias que hay nefastas, pues, hay que cuidar que no lleguen a afectarnos. Esto en cuanto a la educación. Por otro lado, pues, seguimos con los problemas serios de movilidad. Ocurrió un terrible accidente que vuelve otra vez, o otra vez como si poniéramos tres, cuatro O's al conflicto de que, pues, cuando sucede algo así, pues, se desquicia totalmente la movilidad y la carretera del libramiento también. Ya cuando esto pasa y cada vez pasa más seguido, pues, es hora de que alguien diga algo. Hemos tratado de hablar con el titular de la SCT Centro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos diga qué está pasando. Capufe, por ejemplo, que es la de Caminos y Puentes Federales, había determinado que iba a subir el 13% de las tarifas, pero reculó y dijo que siempre ya no. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero aquí nos toca y nosotros aquí seguimos viendo unos libramientos que cobran, y siguen con métodos rupestres. Pero no logran levantar dos o tres letreros, aunque sean provisionales, porque la gente sigue sin saber si se va al aeropuerto o si se va a Cabo San Lucas, como ya les ha pasado a varios. Pero eso sí, ya avisaron que van a ampliar una caseta más de cobro, ¿eh? O sea. Eso sí, para cobrar, pues, sí son buenos. Para cobrar, sí. Pero por lo menos tiene una explicación, ¿no? Hay reencarpetados y cosas, pero una cosa tan básica como es la señalización, la señalética, para, pues, estamos en un destino turístico donde no solamente los locales, los que tenemos que salir, ir al aeropuerto, tomar libramiento por X, Y o Z razones, pues no hay forma de decirles que pongan los letreros que están derribados desde OLAF en octubre, septiembre, septiembre, o sea, octubre, hasta la fecha, ¿cuántos meses son? No, hay señalización. Hace cinco meses y ahí sigue. Es increíble algo tan sencillo que alguien local puede tomar la decisión. No estamos hablando de una gran inversión, simplemente algo básico. Y no les importa, les importa un verdadero bledo, pues, que el turista se pierda o no se pierda. Y a ver si platicamos con Julio Castillo, a ver si dice algo al respecto, porque hay avances en cuanto a lo que es la unidad para mejorar las condiciones de infraestructura del destino y de todo el Estado. Hay, pues, unidad en otras acciones, pero hay básicas que no se entiende. Pero, en fin. Pero, fíjate que ahorita que mencionas a Julio Castillo, precisamente esta mañana se hablaban de las, que pasamos de 20 cámaras y vamos a pasar a 280 cámaras de seguridad en 20 estratégicos lugares en promedio de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Pues, las cámaras sin seguimiento, ya lo hemos hablado antes, ya lo hemos hablado. ¿De qué sirve tener cámaras? Si nadie las está chacando. Si nadie las vigile. Imagínate 280 cámaras. ¿Quién las va a vigilar? O sea, hay situaciones más prácticas para poder agilizar y dar seguridad a nuestra carretera y a la vialidad, ¿no? Pues, ahí está, hay varios temas que a todos como ciudadanos de los cabos nos deben interesar y que no veo nada, desde el punto de vista municipal, que esté presionando, ¿no? Estamos hablando también de temas como la basura, pues, la... Ah, que por cierto, ahorita que dices basura... La Paz, ¿sabes que pasaron incendios? Ahora aquí no está exento... El basurero, la Paz, hombre. No sé, o sea, hay muy buenos esfuerzos por un lado, pero por otro, como que desconciertos. Como el desconcierto que hay a nivel nacional. Y yo estoy realmente, como muchos de los mexicanos que seguimos las noticias, verdaderamente preocupado por el tono de lo que vemos en todos los medios de comunicación, porque finalmente es lo que tenemos a la mano para enterarnos. Y el presidente es el que tiene el primordial de todos los días, con todos los recursos que le otorga la presidencia, el erario, los impuestos. Pues se usa esta plataforma para polemizar y, sobre todo, para polarizar cada vez más esta sociedad. Que si algo requiere más unidad... Ya estamos, ya vieron las últimas, ¿no? Los gobernadores morenistas, que son dieciocho, dieciocho gobiernos morenistas, elaboraron una carta, y una carta con un tono que, de hecho, ya se las tumbó y no han hecho caso. El INE dijo, no pueden estar mandando estas cartas en tiempos de verdad. Mira, se acerca esta ratificación, bueno, perdón, la... Que hoy se imprimió, hoy se están imprimiendo las boletas. En fin, y fíjate que en esta carta, que debe estar ya fuera de la idea, aunque sigue, pues ellos hablan, hay una columna, por cierto, de Leo Zuckerman, que me llamó la atención porque hablan de los enemigos, no son solo opositores o los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino son opositores a México y a todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social. O sea, o eres de este gobierno y lo apoyas o estás contra él. Y aquí emula a un personaje que apoyaba, estamos hablando de los senadores, que valían, parece que validan la teoría de Carl Smith, quien conceptualizó esta política como la lucha entre amigos y enemigos. Aquí no hay otros, son totalmente unos u otros, blanco o negro. Y según este jurista alemán, que era simpatizante del partido nazi, la política es consustancial al identificar al enemigo con el fin de destruirlo. Y parece ser que esa es la tónica. Si tú no estás pensando como piensa la Cuarta Transformación, eres un enemigo, hay que destruirlo. Y ahí están estos excesos. Ya el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ya le dijo al presidente que no puede, no puede exhibir ni dar a conocer los ingresos de un particular, de un ciudadano. Y fue impresionante. Y no es porque sea Loret de Mola, todos somos Loret. No, yo no estoy de acuerdo en que todos somos Loret. No, pero lo que pasa es que representa ahora... Todos somos ciudadanos. Representa ahora la libertad de expresión, que es contra lo que atenta. El temor de decir lo que pensamos, lo que opinamos, porque al final del camino ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es encontrar las voces de la población y hablar por ellos, por la gente que no tiene la oportunidad de estar en un micrófono y que se dé a conocer. Esa es la responsabilidad de los que tenemos esta oportunidad de estar en los medios. Esto de lo que hablaba ahorita se nos va a aparecer, te lo platicas, de ese espacio que salió hace poco, fueron más de 65 mil participantes, algo inédito. Pero esto que yo mencionaba ahorita es sobre una de las declaraciones realizadas por los senadores morenistas, en la que hablan de todo esto, ¿no? Dicen que incluso, dice que los opositores son mercenarios, ¿sí? Los opositores al gobierno son mercenarios y mercenarios, pues, es un argumento realmente que denuestra a los opositores. O sea, un mercenario es el que, es un soldado que se vende, ¿no? Y en el extranjero los mercenarios, no importa en qué país vas a luchar por ellos, cobras para luchar por ese país, sea cual sea tu nacionalidad, eres un mercenario. Y es un calificativo que los senadores morenistas están otorgando a los que no piensan como ellos. Entonces, estamos en un tono muy fuerte, ya le negaron al presidente esta, pues, petición que él hiciera, una petición verdaderamente, pues, desconcertante, ¿no? Lo menos que se puede decir, porque, pues, no tiene el derecho de hacerlo. No lo tiene. No, pero tiene el fuero. No, pero no tiene el fuero, pero no puedes tener el derecho de que hay que exhibir lo que ganan todos los periodistas. Ahora, imagínate. Pero eso es un delito. Es un delito. Y él tiene el fuero para hacerlo. En fin, vamos a la pausa. Tenemos que regresar en un momento para dar el paso a nuestros queridísimos, muy amables patrocinadores. Estamos en los cabos a la carta. Nancy, ¿y dónde más? En los cabos a la carta y cabos visión noticias, por supuesto, en Facebook Live y también en el noventa y seis punto tres de FM en Cabo Mil. Regresamos, vamos a un corte correcto. De todo. Gracias, nos regresamos. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Estamos donde tú estás. Siempre contigo. ¿Quieres una remodelación a la medida? El hogar que quieres está en Interceramic. Hazlo con los mejores diseños en pisos cerámicos y productos de baño. Agrega tu estilo en cada espacio y asegúrate de hacerlo con la calidad que tu familia merece. Libera tu inspiración y disfruta de un hogar único. Interceramic. Simplemente lo mejor. El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. La mula. Lotería. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. The Wine Bar. El plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo en los fines de semana. Para que disfrutes al máximo la experiencia. Ballet Parking en la entrada. Reserva por Open Table o al 14-302-25. Lunes a jueves de 4 a 11. Fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la república a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¡Mi INE! Nos une. Autex, la nueva cadena de tiendas especializadas en fuel injection y eléctrico, se refa por ti con las mejores promociones para tu vehículo. Llévate un auto estéreo automotriz y una bocina coaxial marca HF por solo 990 pesos. Visítanos, carretera transpeninsular 1828 en El Rosarito. Autex se refa por ti. Cabo Mil Radio. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Tengo mis añitos en esto también y nunca había visto una respuesta de tanta gente preparada, no nada más intelectuales, gente común, que el fin de semana estuvieron conectándose en esta comunicación maravillosa que surgió en el país de manera inesperada, ¿no? Y las opiniones de la gente y el apoyo, no hablemos de Loret, el apoyo a la libertad de expresión. Para mí eso fue lo más importante. A ti seguramente te tocó también ejercer el periodismo en la época en la que no podíamos hablar y prácticamente no debíamos de pensar ni siquiera en levantar la voz en cuestiones de presidente o de gobernadores o de presidentes municipales. O sea, las situaciones se han convertido en algo totalmente inaudito, incomprensible, yo diría incongruente y, la verdad, desconcertante, por decir lo menos lo que decía hace un momento. Imagínate, fíjate, hay una frase que hoy la puso el presidente en su mañanera, que yo no sé a qué viene o cómo interpretarla, pero a lo mejor mi capacidad de entendimiento es muy limitada, por eso, a ver si tú me ayudas. Fíjate que habló de un Francisco Bulnes, no es el homónimo de Paco Bulnes, que en paz descanse, que muriera no hace mucho tiempo. No, no es él. Este es un ingeniero que se llamaba Francisco Bulnes, de 1847, que era, pues además, historiador por vocación, periodista, sociólogo, diputado, fue senador, etc. Bueno, una frase que la sacó el presidente, que dijo esto es por los jóvenes, dice, el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no solo el poder, sino la vida. O sea, ¿tú entiendes? Yo no, ¿a qué vino el caso? O sea, lo dijo, ahí está, está grabado. Me parece muy grave porque realmente si está hablando de un dictador y que lo tiene que apoyar el pueblo y las masas, pues está otro proclamando. Son cosas muy, muy preocupantes que no se entienden bien a bien. José, pero ya nada más para mi último comentario, y es mi opinión, está haciendo un llamado a sus seguidores, a esos seguidores duros, para acompañarlo en este que ha sido el momento más difícil de su carrera política. Yo creo que desde que inició. Ahorita está pasándola mal en cuestiones de decisiones en el país, está pasándola mal en cuestiones de familia. Y bueno, está muy señalado por el momento. Muy mal, bueno, hasta que se le cortó la voz al lado de sus hijos. En fin, la verdad sí, yo estoy, la verdad estoy, no solamente, pues, desconcertado, sino un poco triste, ¿no? Que esta situación se esté dando, que es nuestro presidente finalmente, ¿no? Y no es lo ideal. No. Que vivamos esta situación, que estamos con un partido de tenis, volteando de un lado al otro, a ver qué dice uno y qué dice el otro, y es una guerra muy fuerte. Oye, y nada más para enlazar, ahorita que dices guerra muy fuerte, deberíamos estar celebrando hoy, como lo está haciendo Ucrania, que está celebrando el Día de la Unidad, porque hoy, 16 de febrero, estaba señalado como el día en que iba a iniciar la guerra. Estados Unidos lo tenía marcado en la agenda en rojo, y sin embargo, las tropas de Rusia, de la Unión Soviética, se retiraron el día de hoy, y los ucranianos desfilaron con una bandera de 200 metros, imagínate, así deberíamos estar celebrando a la mitad de este gobierno. Bueno, vamos a tener que cambiar drásticamente el tema, y vamos a platicar con la nutrióloga Paola Dangués Ramos. Ella nos va a hablar, vamos a estar con ella conectada en estos siguientes tres días, para hablar de los trastornos alimenticios, y es que la alimentación parece que no tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero finalmente todo lo que comemos es todo lo que somos. ¿Hay con el estrés? Sí, la verdad es que como que la alimentación en nuestro país, la verdad, deja mucho que desear, y pues no hay una guía de cómo enfrentar enfermedades, porque finalmente te alimentas mal, tienes más propensión a enfermarte. ¿Cómo está? Buenas tardes, Paola. Buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. No sé si me escucha. Es que se se movió. Oh, my God. Aquí yo lo escuché. Escuchamos bien. Ok. Ah, ok, ok. Se me movió todo en oculta. Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy yo desde la escuela aún. Sigo aquí, pero muy bien, gracias. Aquí todavía cuando se estraúne la pandemia. Hay que decir lo que la nutrióloga Paola, pues, está contribuyendo siempre en este tema con la Universidad del Golfo de California. Vamos a entrar de lleno. ¿Cuáles son los trastornos alimenticios para tratar de abordar este tema y otros más relacionados con la nutrición en estos siguientes tres días? Sí, claro. Actualmente, los trastornos más comunes que tenemos en la actualidad, o los que se llegan a ver más comúnmente, son la bulimia, la grexia, los comedores compulsivos, que los estamos viendo mucho ahorita con la pandemia, que se subió hasta un veinte, un veinticinco por ciento más en relación a esto, a los alimentos alimenticios, por todo el estrés, por todo el caos que ocasionó, pues, todo esto, ¿no?, de la pandemia. Tenemos también comúnmente que no se les toma como mucha importancia, no se les da tanta relevancia, que también los vamos a tocar durante lo que vamos a ver en la universidad, que es la vigorexia y la ortorexia. Y mucha gente no conoce lo que es la ortorexia o la vigorexia. Bueno, para ver, recordándonos un poquito la diferencia entre bulimia y anorexia. La bulimia creo que es lo que provocas cuando comes, ¿no? El vómito. El vómito. Exactamente. Y la anorexia es que, pues... Es la restricción de alimentos. La restricción de alimentos. Exactamente. En cuestión de la bulimia, que sí hay preocupación con... ...de atracón, donde el paciente o la paciente tiene sus periodos, pueden que ir a establecer una enfermedad que no es aceptada, y va a compensarlo con medidas compensatorias. La redundancia, ya sea el provocarse vómito, el uso de laxantes, y el anorexia es la restricción de los alimentos. O sea, la persona prácticamente no quiere consumir ningún alimento. En ambas hay distorsión de imagen, pero es una gran diferencia entre ellas dos. Oye, hay una edad que se acentúa un poco más entre los dos trastornos, ¿no? Sí, entre los 12 y los 20 años, es cuando más se presenta ese tipo de trastornos. Y obviamente, pues, sí hay otros casos, ¿no? Otros casos que no necesariamente están en este rango de edades, pero es algo que sí está sucediendo mucho. Sí, claro, ahorita está mucho en su auge también lo que es el trastorno por atracón, los comedores compulsivos, ¿ok? Porque muchas personas lo sienten como si fuera un trastorno de la conducta alimentaria, o no lo definen por la enfermedad de la bulimia o exalorexia. Pero sinceramente, ahorita se está viendo en México, por ejemplo, la mayoría o la gran parte de los trastornos vienen más desencadenados por atracón que por bulimia y por anorexia. Acordémonos que México ocupa los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial y desencadena trastornos por atracón desde la niñez. Y se van generando... ¿Cómo poder evitar? Ya mañana hablaremos de esos nuevos conceptos que no los conocemos como la bulimia y la anorexia. ¿Cuáles son las medicinas? El trastorno por atracón, la ortorexia y la vigorexia. La vigorexia es de los que se pasan en el ejercicio, ¿no? Ya, pero... Exactamente, la obsesión por el ejercicio, por la musculatura. ¿Y el otro qué es vigorexia y el otro qué es? La obsesión por comer sano. ¿Cuál? Vitamina. Por comer sano. ¿Pero cómo se llama, perdón? Es que no te escuchaba. Ortorexia. 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 O sea, de que hay todo lo que no tenga vitaminas y minerales y... Que no tenga pesticidas, que no tenga planicidas, que no tenga... Que sea orgánico y todas estas cosas. También es un trastorno. Siempre y cuando se vuelva obsesivo compulsivo, se considera un trastorno. Ya que estas personas regularmente se aíslan, no comen con otras personas. Es demasiado obsesivo su... ¿cómo le diré? Su obsesión por la saludable de sus alimentos. Tiene ciertas características las personas con ortorexia. Pasan más de tres horas al día pensando en lo que van a comer. Obsesionados totalmente por los alimentos sanos. Se aíslan socialmente de las personas para comer. Planifican lo que van a comer todos los días. Se preocupan excesivamente por la calidad de los alimentos. No se pueden saltar un tiempo de comida para absolutamente nada. Entonces, sí son como patrones muy específicos. Pues interesante, yo creo que mañana podemos abordar un poquito más detenidamente estos cuatro trastornos que ahí están y que finalmente afectan, incluso la convivencia, me atrevería a decir, ¿no? Porque esto definitivamente tiene una factura que pagar para la sociedad. Sí, Magdalena. Sí, rapidísimo, porque sé que los tenemos que ir a un corte y es como padre de familia y ahora que nuestros hijos acaban de entrar a clases, ¿qué tenemos que prestar de atención? Porque pues están inmersos en una pantalla, pasan horas sentados, se han hecho más sedentarios. ¿Cuál sería nuestro foco de alerta como padres de familia que dejamos a nuestros hijos en casa en frente de una pantalla? Sí, claro, y de igual manera en las redes sociales son un detonante fuertísimo para lo que son los razonos de la conducta alimentaria. Si el niño tiene el ancho para comer, si el niño no está comiendo, ¿qué le dañe? ¿Está preocupando demasiado, o sea, excesivamente por su imagen corporal? Si el niño está teniendo palidez, si come y corre al baño, son cuestiones que generan preocupaciones en cuestión de la alimentación. Si no quiere comer con la familia y come solo, porque tal vez está comiendo de más, o está comiendo, o no está comiendo, está restringiendo. Que la persona, tal vez lo vemos como algo normal, pero el separar la comida es un desencadenante para los otros alimenticios. Pues gracias Paula, Daniel Ramos, mañana seguiremos platicando, y pues algo nos tiene que decir Nancy todavía sobre un congreso que se va a llevar a cabo muy pronto, un encuentro más bien, un encuentro de nutrición, trastornos de la conducta alimenticia. ¿Verdad Nancy? Gracias Paula, y mañana nos volvemos a encontrar aquí por... Sí, claro, gracias a ustedes. Y por la tele, por el teléfono. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes, hasta luego, bye. Chau, Nancy. Aprovecho, aprovecho, ya que estamos hablando de esto, pues de invitarlos al sexto encuentro de nutrición, denominado Trastornos de la Conducta Alimenticia. Valora tu esencia, no tu apariencia. Muy interesante, la verdad es que es este 25 de febrero vía Zoom, para que no haya pretexto, y pues los ponentes especialistas en estos temas son de todas partes del mundo, Armando. Entonces, están invitados, visiten el sitio www.ugc.mx, la página de Facebook también de la Universidad del Golfo de California, o Encuentro de Nutrición UGC, todo junto, o pueden llamar incluso al 624-143-7568 para obtener mayor información. Es muy importante estar informados de estos temas, pues, en la Universidad del Golfo de California, evolucionar para trascender. Vamos a un corte comercial. Le deseamos. Únete a la conversación. Hashtag, los cabos a la carta. Transmitiendo en el 96.3 de frecuencia modulada, con 15.000 watts de potencia radiofónica. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJS FM, Cabo Mil Radio. 96.3, siempre contigo. Un seminuevo certificado de Mercedes-Benz es máxima calidad y confianza. Mercedes-Benz Certified cuenta con un riguroso proceso de inspección de 150 puntos para asegurarte que todos los componentes eléctricos y mecánicos de nuestros autos seminuevos cumplen y superan los estándares de calidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad. Consulta especificaciones, términos y condiciones en nuestra página web o con tu distribuidor Mercedes-Benz Certified. Galerías El Triunfo llegó a Los Cabos. La tienda especializada en muebles, decoración y regalos llegó. Somos especialistas en toda clase de artículos decorativos que nadie más tiene. Desde flores, vajillas y accesorios para mesa, iluminación, muebles y muchas novedades más. Galerías El Triunfo. Visítanos en carretera transpeninsular Colón y El Tesal. Ven y conócenos. Aprovecha por inauguración 15% de descuento en toda la tienda. ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebotas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Búscanos y síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como Cabo Mil Digital. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, gracias a los que nos llaman. Obviamente hay gente que, digo, con todo el derecho, no están de acuerdo con lo que aquí a veces comentamos. Es natural, ¿no? Y nos decían que, pues, cuanto a que estemos tranquilos y sosegados ante lo que pasa con el presidente López Obrador, que ya vamos a tener la oportunidad de sacarlo ahora con la votación del próximo 10 de febrero. Digo, 10 de abril. Pero, digo, la verdad es que no se trata de eso, ¿no? Para empezar, ni siquiera era necesario, ni nadie estaba buscando sacarlo. Lo que se está buscando es que haya más congruencia, más unidad, más, pues, sensatez, ¿no? Y más atemperados, está muy irasible. El presidente está, pues, fuera de sí, y se nota muchas veces. Y esto no le hace bien al país, ¿no? No le hace bien a él desde el punto de vista de salud ni psicológicamente. Y además, pues, los que están allegados a él, pues, también están, digo, obviamente, desconcertados por todo lo que está pasando. Y así está el sector económico. Más fuerte que la que ha enfrentado hasta este momento el presidente José Obrador y su círculo más cercano. Que ya no saben ni cómo defenderlo o cómo tratar de justificar acciones que la verdad es que resultan totalmente inverosímiles. Que si alguien te lo dijera hace dos años que iba a pasar esto, no lo creerías. Dice, no, ¿cómo crees que va a pasar esto? El presidente no va a exponerse a ser criticado porque internacionalmente también hay una crítica muy, muy fuerte. Ojalá nada más fuera la crítica. Que fuera concertado, que todo el mundo estamos buscando a ver cómo se acredita. Lo importante es que no repercuten los mercados económicos porque eso sí nos afectaría directamente en el caso del turismo, por ejemplo, en el caso de las inversiones. O sea, estamos... Bueno, otra vez ahí, cuestión de España, a veces, bueno, ¿para qué seguir? No es el afán, la verdad, lo digo, no es el afán estar buscando todo el tiempo señalamientos de crítica, sino que... No, pero es que está muy expuesto todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Ahí está. En fin, vámonos a nuestro municipio para saber cómo vamos en cuestión de salud. Está precisamente, y agradecemos que me tome la llamada, el doctor Juan Carlos Costich, o Costich, creo que es más correcto, él es el director de salud del municipio de Los Cabos. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo ando? Cuéntanos, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el panorama a nivel municipal? Los contagios, de las medidas, del semáforo, en fin. Danos una fotografía de lo que está sucediendo en estos últimos días en nuestro municipio desde el punto de vista epidemiológico. Claro que sí, Armando. Mira, los miércoles, precisamente, de Beco llegando a la Ciudad de La Paz, son los días que sesiona el Comité Estatal para Seguridad y Salud del Estado, y hoy se tomaron cuatro acuerdos. Entonces, el panorama para el municipio de Los Cabos vamos hacia la baja en cuestión de los casos activos. De tener 527 la semana pasada al corte del 15 de febrero, que es la semana epidemiológica número 7, que va ahorita, hay 287 casos activos. Hubo una disminución de menos 45.5 casos en la semana. Lo que sí es lamentable, pues, las defunciones. Teníamos 986 al día 8 de febrero, y el corte del día del 15 de febrero, pues, tenemos 993 defunciones. Hubo 7 durante la semana, con un total de 35.857 casos activos desde que inició esta pandemia. La velocidad de reproducción de contagio en el municipio de Los Cabos hay una meseta, queda de 0.60 la semana pasada, queda exactamente igual esta semana, con 0.60, pero la tasa de incidencia de los casos activos por cada 100.000 viene hacia la baja en el municipio de Los Cabos. De tener 339 casos por cada 100.000 habitantes, ahorita, al corte del 15 de febrero, pues, tenemos 86 casos por cada 100.000 habitantes. También el número de hospitalizaciones viene hacia la baja. La semana pasada teníamos 24. Ahorita hay 17 pacientes hospitalizados en el municipio, que son en el hospital general, en el móvil, hay 6 pacientes. En la clínica 26 del IMSS hay 2, y en la expansión 26 del IMSS hay 6, y en las clínicas privadas hay 3 pacientes hospitalizados, pues, dan el total de los 17 pacientes. La georreferenciación de los casos, aquí en Cabo San Lucas, pues, donde más se presentan ahorita en las colonias es en la colonia de Lomas Altas, con 31 casos, Palmas con 7, Cangrejos 5, Cuatro de Marzo 5, y Jacarandas 4 casos. En el lado de San José del Cabo, la colonia centro es la que refleja más casos, con 31 casos, ahí Zacatal 14, Santa Rosa 12, Amplezio Zacatal 11, y Mauricio Castro 10. Brotes confirmados al 15 de febrero, pues, hay uno solamente en el municipio de Los Cabos. Entonces, la tendencia viene hacia la baja, una de las, de los acuerdos que llegó el comité fue, pues, avanzar al nivel 2, medio, el municipio de La Paz y Mulegé, y que permanezcan en este nivel medio 2, los municipios de Los Cabos, Loreto y Comundú. Con esto, pues, todo el estado está ya ahora sí nivel 2, medio. Y el segundo acuerdo fue, pues, el aforo en los establecimientos donde, pues, el giro principal es la venta de alcohol, o sea, del 50% y el cierre de los establecimientos, pues, a la una de la mañana. El otro acuerdo, el tercero, al que se llegó, fue hacer una jornada especial por todas y incluidas todas las instituciones para apoyar las acciones preventivas que dirige la Secretaría de Educación Pública, con esto, pues, a una reunión de supervisores y visitas aleatorias a las escuelas, esto, pues, derivado del regreso a clases presenciales del pasado 14 de febrero. Esto, pues, el objetivo es reforzar las medidas preventivas. El cuarto acuerdo que llegó el comité hoy fue reuniones hasta 100 personas, tanto públicas como privadas. Muy bien. Eso prácticamente es lo que se acionó hoy el Comité Estatal en Salud. Te digo, el municipio de Los Cabos viene hacia la baja, ahí es bajo la velocidad de reproducción, bajo la tasa de incidencia, disminuye las hospitalizaciones y, pues, la recomendación es, pues, ahora sí que no bajar la guardia, sino redoblar los esfuerzos, continuar con las medidas ya sanitarias establecidas desde el inicio de la pandemia y, pues, pienso que todos somos responsables de hacerlas cumplir y, pues, trabajando en equipo las demás dependencias y sociedad y gobierno, pues, los resultados se van reflejando en una disminución de los casos. Muy bien, doctor, pues, muchas gracias por mantenernos al tanto de lo que sucede en términos de epidemiología en nuestro municipio. Gracias y estaremos en contacto. Todo nada, por servirles. Él es el doctor Juan Carlos Costich, director de salud a nivel municipal de los cabos. Vamos a la pausa corriendo y regresamos conmás, no se vayan. Tu opinión cuenta Escuchas los cabos a la carta www.cacavomil.com .mx Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Llévate arroz la posada 900 gramos más 100 gramos gratis por 16,90 y leche al pura un litro deslactosada o deslactosada light 2 por 46 pesos. Oxxo a la vuelta de tu vida Válido el 23 de febrero Consulta productos participantes en tienda En estos días mi Telcel vive en modo romántico y claro mis stories son geniales ¡Ay el amor! Si aún no lo tienes súbete a un plantel desde 229 al mes y disfruta redes ilimitadas Face, Insta, Whats, Uber, Snapchat, Messenger y Twitter Además el doble de gigas por todo el plazo solo con Telcel Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com ¿Quieres una remodelación a la medida? El hogar que quieres está en Interceramic Hazlo con los mejores diseños en pisos cerámicos y productos de baño Agrega tu estilo en cada espacio y asegúrate de hacerlo con la calidad que tu familia merece Libera tu inspiración y disfruta de un hogar único Interceramic Simplemente lo mejor Tesoro, tesoro Tesoro, tesoro Tesoro La cadena de gasolinera de mayor prestigio en Estados Unidos ya está en México Kilómetro a kilómetro a lo largo y ancho del camino Tesoro es la buena Tú también ven y descubre un tesoro de rendimiento Tesoro Treasuring your miles desde 1968 Cabo 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 Radio siempre contigo Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta Mucho más que comentar Continuamos Oye Magdalena Magdalena Esto de los hijos incómodos se da hasta en las mejores familias ¿no? Ya viste el escándalo también allá en la realeza británica respecto a Isabel Segunda que está conmemorando los 70 años de su reinado y pues tuvo que sacar de su propio pecunio de la realeza 12 millones de euros imagínate 14 millones de euros por ahí así para sacar de un asunto muy penoso a su hijo el príncipe Andrés de 62 años por ahí debe tener después de que había pues abusado de una jovencita de 7 años que ahora tiene 38 y que por fin esta llamada esta demanda llamada Virginia Jufre o Jufre pues dijo ya mejor vamos a lo dejó en 12 millones nada más pero ya hay un acuerdo ¿no? o sea así está todo esto de los bueno el escotland anda desatado investigando porque también hoy señaló al príncipe Carlos de de traficar con títulos nobiliarios o sea para en fin vamos a a otro tema y ya tenemos en la línea a Julio Castillo quien es el presidente ejecutivo del consejo coordinador de los cabos Julio ¿cómo estás? buenas tardes muy buenas tardes Armando y muy buenas tardes un saludo a todos a los escuchas oye muchas cosas pero a ver si podemos abordar lo que nos queda de tiempo de lo que pues está ocurriendo con esto del aprovechamiento que es importante ¿no? quizá el mecanismo para captar estos 400 pesos por persona no va a ser fácil pero ¿cómo se va a vigilar? que eso es algo bueno ¿no? este fideicomiso que se constituyó pues es una señal de creerse transparentes ¿cuál es tu opinión al respecto? bueno nuestra opinión primero es primero que coincidimos con el gobierno del estado coincidimos desde un principio en que el sector productivo en que hay un rezago social que hay que atender de manera directa agresiva y de manera inmediata entonces es un tema que nosotros estamos conscientes lo hemos empujado lo hemos dicho no ahorita desde hace tiempo entonces buscar mecanismos que arrimen o recogan un ingreso extra para enfrentar un problema que rebasa lo que es el gasto normal o lo que es el presupuesto normal de un municipio o un estado pues algo que teníamos que buscar el cómo se está obviamente sale pues este aprovechamiento al turista extranjero como una forma para poder este captar más recursos con la garantía y el compromiso total de que el recurso en su totalidad se usará para gasto en el orden social en términos generales abatir los rezagos sociales y urbanos en eso ese fue uno de los puntos que se quedó muy claro y bueno y esto abarca eso abatir los rezagos urbanos y la infraestructura abarca pues inversión en la infraestructura deportiva cultural en vivienda en seguridad en todos estos puntos que bueno que tenemos que trabajar en el drenaje y todos estos puntos que sabemos que hay un gran rezago y que tenemos que atenderlo y atenderlo todos juntos y hacer acciones diferentes porque si vamos a seguir con las mismas acciones para combatir un tema que está fuera de lo normal pues nunca vamos a llegar a resultados distintos Oye no entrar en conflicto con esto que también el municipio quiere implantar que es el otro impuesto como de 80 pesos una cosa así son menos de esos son 30, 40 ah sí ah perdón pero es por noche ¿no? ¿o cómo es? ¿cómo es? más o menos yo creo que lejos de entrar en conflicto yo creo que son complementarios ¿no? este yo creo que insisto volvemos a insistir no podemos nosotros como sector estar diciendo que si estamos reconociendo el rezago urbano el rezago de de social que queremos ayudar a combatirlo a que esto se mejore este por el bien de todos y por otro lado no buscar y acompañar al gobierno en decisiones que tenga que sumar entonces yo creo que estos tiempos de de contraponerse se complementan este ¿y por qué? porque bueno el ingreso que se generará por el aprovechamiento del turista este se va a destinar a obra social y esto y el aprovechamiento en lo que es en lo que es el tema del recurso este que va por impuesto por ecología ¿no? este pues se va a destinar también para complementar ciertos rezagos eso va a ser complementario ¿no? entonces imagínate tú si podemos lograr estos objetivos tener un ingreso este en el estado en este de lo que estamos hablando tener el municipal más el recurso federal que debe de llegar de manera normal más el ahorro porque eso también se está planteando al municipio del estado que se generen ahorros para que con recurso propio también se generen obras entonces si todo esto logramos conjuntarlo más los esfuerzos que desde siempre hemos hecho nosotros aparte como sector productivo creo que tendríamos entonces sí una herramienta más fuerte para combatir un rezago tan importante de hablar este yo me refería más bien al método para la recaudación de estos dos pero bueno se encontrará la forma ¿no? serán diferentes ustedes están planteando de manera diferente no habría confusión para nadie la forma es distinta de la forma en que se está planteando que se recaude el rollo oye otro tema que es preocupante cada vez más el conflicto de movilidad en municipios se agrava y pues lo hemos vivido ya pues en este año no sé cuántas veces con cualquier percance que ocurra en la carretera se ha tratado por parte del consejo presionar un poco a las autoridades de SCT o no sé cuáles sean las más pues idóneas para resolver el problema y que ya se esté trabajando en alguna solución porque pues ya también el libramiento resulta un problema y más cuando lleva ya casi más de cinco meses sin reparar la señalización Sí, mira yo quisiera dividirte un poquito los dos porque los dos temas que estás tocando son bien importantes el tema del libramiento nosotros hemos estado planteando si habrás fijado en los últimos días un poquito intensificando la postura que tiene que ver con esto porque ya llegó a un punto en la operación de libramiento carretero llegó a un punto en el que ya no es tolerable o sea ya no podemos seguir poniendo remiendos en un día o dos o tres horas que se reacciona para poder agilizar el tráfico que se atora por llegadas o salidas de aviones por lo que tú quieras o por ti hay un accidente en las cuatro carriles y se llena esta nosotros nos estamos planteando ya se tiene que hacer algo urgente para que el libramiento carretero que es de cuota se utilice dinero de ese negocio porque realmente es un negocio para que se amplíe la infraestructura y al final de cuentas el libramiento carretero cumpla con el propósito por el cual fue creado no olvidemos que ese libramiento carretero su propósito hace 10 años que se empezó a plantear los 12 años tenía como propósito que hubiera una vía rápida para conectar todo lo que es el área de Todos Santos San Lucas al aeropuerto y del aeropuerto hace San José también ya sacamos San Lucas y darle una salida y con ello rápida y desfogar la cuatro carriles ese es el propósito original que en este momento ese propósito no se está cumpliendo y no se está cumpliendo muy sencillo porque por ejemplo no la infraestructura para atender este aumento de tránsito en esa vía no se ha respondido al mismo nivel hay más tránsito hay más movilización y no ha habido inversión en más casetas de cobro no han podido echar a andar el cobro automático que podría ayudar muchísimo para que todos aquellos que de manera rutinaria usan esa vía taxistas transportadoras todo el mundo que usa esa vía de manera rutinaria pues puedan tener ese cobro automático y no tener que estar perdiendo ese tiempo cada cobro pues yo creo que ahí hay acciones muy específicas y más lo que tú dices ¿no? el señalamiento que desde el último huracán pues ahí están ¿no? los letreros doblados tirados que aparte de la inseguridad que genera no tener buenos anuncios pues está la imagen también del destino y por otro lado tenemos lo otro tema que es la cuatro cariles y que cada día se compromete más desde luego que sí hay Armando si hay este convocatorias y hay hay una hay una coincidencia en este tema nosotros en la última reunión que tuvimos con el secretario general de gobierno se planteó este tema los dos el elevamiento y la necesidad de acciones urgentes para buscar obras que ayuden a hacer más rápida las cuatro cariles quedamos en tener él va a convocar en los próximos días a una reunión de trabajo a las áreas involucradas son varias ahí no estamos hablando de Fonatur estamos hablando de SST estamos hablando obviamente de Capufe estamos hablando y de las autoridades diversas que pudieran acompañar el bien un último un último comentario Magdalena muy rápido y rapidísimo lo más práctico y lo más rápido para agilizar los problemas de vialidad sería gestionar para que se liberaran las casetas de cobro se está haciendo algo porque eso sería como lo más rápido para agilizar la vialidad yo no sé si sea a ver yo creo que tenemos que poner las cosas un poquito que no es tan sencillo las soluciones como liberar cobros si tú liberas el cobro completamente de esa de esa vía pudiéramos tener que son temas que se tienen que analizar con seriedad y muy tranquilos podríamos convertir esa carretera en otro problema ¿por qué? porque todo mundo se va a empezar a usar y no es una carretera para cargar tanto tránsito entonces ¿quién va a darle mantenimiento a esa carretera? ¿quién es lo que es el pavimento? ¿qué es todo? la vigilancia ¿quién se va a responsabilizar de ese gran presupuesto y de la seguridad de esa carretera? quizá tendríamos que pensar si esa acción no nos genera un doble problema o no lo soluciona ¿quién va a hablar? yo creo que son temas que tenemos que analizar con mucha calma y buscar la mejor solución para todos Julio Castillo presidente del consejo coordinador de los cabos gracias y se nos fue el tiempo que te vaya muy bien un saludo hasta luego nos vamos gracias Magdalena Torres con mucho gusto gracias gracias a Nancy Álvarez Eric Mesa Alan Cobos y allá en cabina a Jonathan García gracias por su valiosísima aportación a este programa y gracias a usted sobre todo que nos hace el favor de escucharnos y vernos los que nos ven por los dispositivos de Facebook Live que te vaya muy bien Magdalena adiós gracias buenas tardes cuídese buen provecho y no olvide mantener la sana distancia y todo lo que ya sabe Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes